Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito esta altura del año, necesito playa, estar en el mar. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? Sí, dale. ¡Hay agua minerales, bro y coca! ¡Hay coca, bebida frica y coca! ¡Hay bro y coca, agua frica y coca! ¡Hay coca, coca, coca! A los pastelitos, caceritos, de membrillo y de patata, ¿eh? ¡Hay bolas de fray, relleno, hay churro! ¡Hay churro, relleno, hay churro! ¡Hay los pirulinos, hay churro, hay churro, hay churro, bolas de fray, hay churro! ¡Coca, coca! ¿Mejor?